Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven que esta pasando, ya estoy harto de esta mierda Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca mas y se lo esta llevando el viento Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras Se paseo por Paraguay, rugio en Brasil y de mil formas pilmente se hizo sentir Ahora es tarde para prevenir, no se alivia, hoy la parca marca el arca de Bolivia Tan tibia la tinta del periodismo garca, anfibia la carta que muestra la comarca Evo, orgullo indio nuevo, el capitulo mas lindo, lider de fuego Ejemplo, para las elites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro Marea racista, que nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno Se han visto Camacho, otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera Mano de obra sobra, para la CIA cobran, las cobras para clavar hasta la encía Y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero esta mas que claro que esta mierda es un golpe Gringo basura, tu clan siniestro, fue por oriente y hoy volviste por lo nuestro Maestro del mal, secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto Otro monigote en televisión da asco, tapa las muertes y se las soba los cascos Porque a millones que viven dentro de un frasco, parece que la tapa se atasco Mucho maquillaje, todo de plástico, ahí va la rubia con delirios míticos Siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico, y lo patético no le quita lo drástico Mástico, otra vez el sabor amargo, de mis hermanos nuevamente ante el letargo Poniendo el pecho y resistiendo, yo ardo, las vidas son del pueblo Las armas del encargo, del matador de sueños, dueño del opio, maldito el que le apunta a uno propio Ejército y policía, formada por la CIA, para que rían ante el que trabaja Vaya ironía, quien lo diría, si el de uniforme también es clase baja Se raja la región, el buitre festeja, hay nuevos luchadores tras las rejas En Argentina se alza la esperanza, Lula está libre y el pueblo no descansa Las lanzas siguen en alto, ante sus lanzas, misiles, acá no van a haber personas mansas En Uruguay no van a abrir la puerta, esa oferta, de gran carisma, pero con el alma muerta La fragua encendida, aunque nos tape el agua, les duele Venezuela y Nicaragua Odian el agua, ante de los latinos que no caen, y de varios que nunca se distraen Quisieron matar a Evo y no pudieron, la solidaridad fue más que el miedo Orgullo es México, sorteando el vórtice, vergüenza son todos los sucios cómplices Ya pudieron ver lo que es un indio gobernando, ahora van a verlo resistiendo Ahora van a ver a aquellos que viven mintiendo, como le erraron al elegir bando Que algún creyente me explique, que me explique Como Dios permite que Montaner tenga Twitter, la historia se repite olvidadizo Y esto no es una canción, es un aviso Ya hubo mucha sangre, ya fuimos carne, de cañón mucho antes Iba a ser tarde si ahora no nos ponemos en sitio Y entendemos que ya vienen por el litio Quieren gas y petróleo, monopolios rentables Y cuando tengan sed, agua potable Y vos ahí esperando que alguien con voz amable Lo diga en la televisión por cable Hablen, o hay diferencio No hay pecado más indigno que el silencio El que calla otorga y es su órgano del cuerpo Y no sirve después llorar los muertos Que hable el deporte Que hable la música Que hable en las calles y las redes Que comprendan que no pueden ocultar un genocidio Estos ya no son tiempos para tibios El mejor presidente de Bolivia en el exilio El racismo desprende su martirio Y yo otra puta noche donde el sueño no concilio Tratando de que salgan del idilio Que sus héroes, de los que no me hablaron en la escuela Resurjan para torcer la secuela Que la huella de su suela sea gigante Y los hijos del sol venzan al guante El límite, el fin de tantos males La línea divisoria entre morales e inmorales Evo recuperó el orgullo indígena El pueblo va a enterrar la miseria indigna Del que creen esas fábulas exógenas Y le abre la puerta a intenciones malignas Pueblo único, soberano que designa Impúdico el que llama la rapiña Unidad latina, esa que aún camina Cada vez que surge el imperio patina Viva Haití, no latiman, no latinan La línea fina Y el mismo destino no se envuelve No será nuestro cuerpo así que cuelgue Patria grande, la colonia disuelve Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!